Bien señoras y señores, pues ha quedado suspendido el segundo juego de la serie entre los peritos y los piratas La imagen del estadio de béisbol hermano Serrán Con lo que ocurrió el día de hoy, no demasiado mojado, pero ya la segunda suspensión que se presenta el día de hoy De modo que pues mañana, mañana jueves se lleva a cabo el doble cartel entre los peritos y los piratas Saludos desde el mojadísimo estadio de béisbol hermano Serrán Gracias, que la pasen Canal Puebla punto com